broma pico y pata hola muy buenas amigas y amigos del canal hoy os traigo un vídeo muy cortito hoy vamos a utilizar este producto que es Panvermin ¿vale? por el nombre a lo mejor no porque es la marca pero lo que lleva es levamisol lo que vamos a hacer es desparasitar los pájaros por dentro esto es un vermicida ¿vale? todos los años nosotros lo solemos hacer después de la muda desparasitamos los pájaros por dentro y ya comenzamos pues a ceder algún que otro pájaro y ya van con todos los productos puestos en este caso este Panvermin pues lo hemos comprado al hacer el pedido del Exol de los antipiojillos en fitosol ¿vale? el polvo que viene es muy fino se mezcla muy bien con el agua y tenéis que hacer la mezcla de 2 gramos del producto en un litro de agua en mi caso son 2 litros de agua lo que van a consumir los pájaros en 24 horas en un día pues le echamos 4 gramos del producto lo echamos, lo movemos muy bien se mezcla súper fácil es un polvo muy fino y se mezcla súper fácil se lo ponemos en los bebederos y a las 24 horas se lo retiramos y ya tenemos nuestros canarios desparasitados por dentro ¿vale? pues nada, os dejo si queréis aquí donde lo compramos que es fitosol, ya todo el mundo lo conoce y nada, un abrazo y espero veros prontito ¡Venga! ¡Fuera el cati!